Bien, y nos preparamos para sumar vectores en dos dimensiones, pero antes vamos a hacer un repaso de la clase anterior. Escojamos un vector A, lo situaremos con su origen coincidiendo con el punto cero. Extendamos este vector A, podemos notar que el vector A tiene un módulo de 21 unidades. Su componente está toda sobre el semieje positivo de las X y su valor es de 21 unidades. Tomemos un vector B, este vector B lo vamos a colocar en el semieje negativo de las X. Tiene un valor de 20 unidades. Entonces veamos los valores. A, 20 unidades. B, 20 unidades. 21 hacia la derecha, 20 hacia la izquierda. Vamos a ver cuánto nos da la suma de ese par de vectores. Un vector de una unidad. El vector S es una unidad dirigida en el mismo sentido del vector A que está en el semieje positivo de las X. Tomemos ahora, digamos, el componente de los vectores, los componentes privilegio, el eje vertical. Muy bien, un vector D. Vamos a situarlo aquí. Este vector D tiene una magnitud módulo o valor de 13 unidades. Es un módulo que está ahora alineado en sentido paralelo con el semieje positivo de las Y. Por eso ustedes notan que en el eje X no tiene componente y en Y tiene 13 unidades. Tomemos un vector E y este vector E lo vamos a ubicar de manera que se encuentre en el semieje negativo de las Y. Estamos haciendo algo muy parecido a lo que hicimos con el eje X, pero ahora estamos trabajando con el eje Y. Entonces vamos a ver los valores de 13 unidades. Es situado a lo largo del eje Y paralelo al semieje positivo de las Y. Tres unidades y A tiene dos unidades. Pues ustedes notan que es negativo. Ese vector E porque tiene 12 unidades. Vamos a ver con todo el resultado. Aquí lo tenemos. El vector E se nos da una unidad. Entonces hemos hecho la operación 13 menos 12. Una unidad que es el vector S. El vector suma. Muy bien. Vamos a tomar otro vector E. Vector E. Bueno, el vector F, perdón. Sí. F lo vamos a situar aquí. Este vector F ahora tiene 5 unidades extendido también, proyectado a lo largo del semieje positivo de las Y. Entonces tendremos dos vectores en Y positivo. Uno de 13, uno de 5. 13 más 5, 18. Y un vector E de 12 unidades. El resultado de sumar estos tres vectores D más F más E nos da como resultado el vector S. Tiene 6 unidades. Entonces vamos a colocar un breve ejercicio para los estudiantes. Ok. Vamos a quitar estos vectores D y vamos a situarlos de manera que los podamos visualizar proyectados en relación con el eje Y. Tomemos un vector D y lo situamos por aquí. Correcto. Ese vector D tiene de acuerdo con lo que nos está ofreciendo esta animación de PET colorado. Esta aplicación es muy interesante. Tiene el vector D de 11 unidades. El vector E lo vamos a situar aquí. El vector D tiene ahora 11 unidades. Y el vector F. Lo vamos a tomar aquí. Lo vamos a situar en sentido opuesto. Aquí tenemos el vector F. Y el vector F tiene ahora 7 unidades. Vamos a repetir entonces esos valores. ¿Listo? El vector D, 11 unidades. El vector E, 11 unidades. Y el vector F, 7 unidades. Uno por uno. D, 11. E, 11. Y F, 7 unidades. La pregunta, la primera pregunta es ¿Cuánto da la suma, el resultado de sumar estos tres vectores? ¿Cuánto es el resultado del módulo al sumar estos tres vectores y hacia dónde se dirige ese vector? Ese vector o apuntará en el sentido del semieje Y positivo o apuntará en el sentido del semieje Y negativo. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio. Vamos a tomar este vector D. Lo vamos a transformar a un vector de 14 unidades negativo. El vector E lo vamos a recortar un poco. Nos va a quedar 6 unidades y este vector F nos va a quedar de 11 unidades. Vamos entonces a tomar los valores. Vector D, 14 unidades. Pueden mirarlo aquí. Semieje dirigido en el sentido del semieje negativo Y. Vector E, 6 unidades. Positivo porque está en el sentido del semieje positivo la Y. Y el vector F, 11 unidades. Pregunta. ¿Cuál es el resultado de sumar estos tres vectores? Un tercer ejercicio para que vayamos tomando más destreza. Este vector D, 9 unidades. Y este vector, vamos a situar aquí, con 11 unidades. Entonces, ¿qué tenemos? Un vector D de 14 unidades proyectado en el mismo sentido del semieje Y positivo, hacia arriba. El vector E, 9 unidades, positivo hacia arriba. E positivo, bueno, semieje positivo era Y. Me parece redundante a veces decir hacia arriba, pero realmente es un vector que va en el sentido del semieje positivo Y. Y un vector, finalmente, un vector F, 11 unidades en el sentido del semieje negativo a la Y. Por eso el vector tiene una componente en Y negativa, en X no tiene. Todos los vectores están en Y. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuánto da el resultado de sumar estos tres vectores? Y con esto completamos nuestra explicación de vectores en una dimensión. Los hemos trabajado en el eje X y los hemos trabajado en el eje Y. ¿Correcto? Entonces, ahí tienen ustedes dos opciones. Vamos entonces a empalmar y trabajar con vectores ahora en dos dimensiones. Eje X, eje Y. Haremos un repaso de lo que son las componentes rectangulares de un vector. Y de paso, también recordaremos lo que son los elementos de un vector. Bueno, estimados estudiantes, pasemos entonces a la siguiente etapa. Muy bien, estimados estudiantes. Y nos encontramos de nuevo en la plataforma PET de la Universidad de Colorado. Vamos a trabajar ahora con vectores en dos dimensiones. Pero vamos antes a hacer un pequeño repaso de lo referente a lo que son los elementos de un vector. Tomemos el vector A. Lo situaremos con su origen en el origen del plano cartesiano. Obviamente podemos situarlo en otros puntos. En cualquier cuadrante, aquí el vector A está situado en el cuadrante 1. Si lo ubicamos aquí, estaría en el cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Si los cuatro cuadrantes que conforman el plano cartesiano. Repito, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Note que los enumero en el sentido contrario a la forma en que se mueven las manecillas de un reloj. Es decir, los cuento en este sentido. Así como estaba girando este puntero. En un sentido que llamaríamos o que llamamos antihorario. Un sentido horario sería el mismo sentido de las manecillas de un reloj. El vector A tiene, como todo vector, debe tener magnitud, dirección y sentido. En este caso, la magnitud del vector A es una magnitud de 10 unidades. La magnitud es el mismo módulo o valor numérico que tiene el vector. Es decir, su medida. El ángulo que este vector A tiene es de 51.3 grados. Entonces, módulo 10 unidades. El ángulo 53.1. Esa es su dirección. La dirección del vector. Vamos entonces a cambiar la magnitud, módulo o valor numérico. Ahora el vector A tiene una magnitud de 29.1 unidades. 29.1 unidades. Y la dirección o el ángulo de inclinación de su línea por la cual se desplaza el vector. Su dirección o ángulo es de 40.8 grados. Vamos a hacer una rotación de este vector A. Lo recortamos un poco y vamos a rotar este vector. Noten cómo va cambiando el ángulo. El ángulo va aumentando. Me estoy moviendo. Nos estamos moviendo en un sentido antihorario. Es decir, en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Ahora el vector está ubicado en el segundo cuadrante. Este es el primer cuadrante. Segundo cuadrante. Su módulo es de 18 unidades. Y su dirección es 146.3. Si lo seguimos rotando hasta que se ubique en un sentido opuesto al semieje positivo de las X. Este es el semieje positivo de las X. Ahora lo hemos llevado diametralmente opuesto a este semieje positivo de las X. Con lo cual concluimos que se encuentra a lo largo del semieje negativo X. Entonces hemos hecho una rotación. Estábamos aquí. Hemos hecho una rotación de este vector acá de 180 grados. Seguimos rotando el vector. Y ahora noten ustedes como la aplicación ubica los ángulos pero marcándolos siempre desde este eje positivo. Pero ahora está en sentido horario. Miren la flecha. Va marcándose en esta forma de rotación. Y el ángulo por lo tanto es negativo. Los ángulos que se marcan en sentido horario. Es decir, en el mismo sentido de las manecillas de un reloj. Son ángulos negativos. Si se marcan en este caso como el que tenemos aquí. Su valor es 146.3 grados. 146.3 grados negativo. Aquí lo tenemos. La magnitud o módulo en este caso ahora es 14.4. Seguimos moviendo el vector. Y a la vez que le cambiamos. Si pueden notar le cambiamos su módulo. Ahora tenemos un vector. El vector de 25.2 grados. Marcados en sentido horario. Sentido. El mismo sentido de las manecillas de un reloj. Y el vector nos queda con una dirección de menos 25.2 grados. O 25.2 grados en sentido horario. Su módulo 18.8 unidades. Miren que ahora está en el cuadrante 4. Cuadrante 1. Cuadrante 2. Cuadrante 3. Cuadrante 4. Y ahora lo vamos a colocar aquí. Miren cuando el vector lo posicionamos. Sobre el semieje positivo de las X. Subángulo de 0 grados. En este caso el módulo sería 20 unidades. Bueno ya hemos hablado de dirección. Que es el ángulo repetimos. Módulo que es el valor numérico del vector. Lo que mide su magnitud. Y el sentido nos da esta flecha que aparece aquí. Si estuviésemos en puntos del plano cartesiano. Por ejemplo norte. Y este sería el este. Norte y este. Estaríamos en este vector. Este vector estaría caracterizado por un sentido noreste. Noreste. Norte y este. Si lo ubicamos acá por ejemplo. Y aquí sería norte. Oeste. El vector estaría ubicado en un sentido noroeste. Noroeste. Si lo ubicamos aquí. El vector estaría oeste y sur. El vector tendría un sentido sur oeste. Y si ahora lo ubicamos en este cuarto plano. Tendríamos aquí el sur y el este. El vector tendría un sentido sureste. En el link que le dejamos al pie de la descripción de este video. Pueden remitirse con ese link al blog física sin estrés. Donde explicamos de manera teórica el sentido de un vector. Muy bien. Entonces hagamos una síntesis. Módulo, magnitud o dirección. Lo que mide el vector. En este caso 19.2 unidades. La dirección del vector es el ángulo de inclinación. 38.7. Ese ángulo puede ser positivo. Como en este caso. Como lo estamos marcando ahora. Positivo. Es decir. Rotando en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ese ángulo es positivo. En un sentido antihorario. Sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si lo marcamos. En sentido horario. Es decir. En el mismo sentido en el que se mueven las manecillas de un reloj. En su rotación. Por supuesto. El ángulo tiene un valor. Negativo. Bien muchachos. Entonces aquí hemos repasado. Lo que tiene que ver con el módulo. Con la dirección y con el sentido de un vector. Que son las tres características. Inherentes a este tipo de magnitudes físicas. Magnitud, dirección y sentido. Como características de un vector.